Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el método Sandman. El método Sandman es un método diseñado por el doctor Gerard Sandman o método CEMET, el cual pues bueno tiene por objetivo final establecer que un producto o un servicio tiene un significado metafórico para el consumidor. Esa metáfora nos va a ayudar a construir modelos para poder vender de manera más eficiente ese producto o servicio, porque vamos a llegar a la parte inconsciente del potencial cliente, consumidor, paciente, a quien le estemos vendiendo e impactar de forma profunda en él. ¿Qué pasa? El proceso del método Sandman, voy a dejarte un enlace con un artículo donde explico esto y recuerda por favor suscribirte para que reciba más contenidos. El proceso del método Sandman pues consta de cinco pasos. En el primero seleccionamos una muestra en el cual esa muestra de personas son generalmente personas cualificadas, son prospectos que serían, pues bueno, bastante cercano a nuestro buyer persona o cliente ideal. Después se les instruye sobre la marca producto, ¿vale? Se les habla, se les explica, puede ser para lograr un lanzamiento, mejorar, reposicionar una marca, etcétera. Esa persona debe saber un poco de lo que estamos hablando. Después se le van a presentar a estos sujetos de estudio, pues revistas, libros, periódicos, de fuentes personales o públicas. Pues bueno, esto con el internet, pues ya sea, de hecho hay software para poder aplicar el método Sandman, ¿no? Lo que sí es condicional dentro del estudio es que esa imagen represente a la marca, ¿vale? Y las personas de esa imagen van a elegir qué imagen significa esa marca para ellos. Finalmente se les hace una entrevista única y adaptable donde se iluminan los pensamientos, sentimientos de las personas conscientes e inconscientes. Ahí se utilizan técnicas de elicitación. Entonces, la elicitación, ¿qué es? Es una técnica para obtener información de otras personas. Por ejemplo, si hablas con tu hijo y le pides de una forma indirecta algo con alguna técnica de licitación. Las personas que son expertos en la licitación se llaman elicitadores y pueden ser verdaderos profesionales en esto. Vale, entonces Sandman crea, o el doctor Sandman, crea unas metáforas, ¿vale? Y en base a esas metáforas podemos encajar diversos productos o servicios. La metáfora del balance, donde se habla de equilibrio, armonía, control, ¿vale? Se refiere a estados físicos, morales, sociales y un ejemplo podría ser clases de yoga. La metáfora de la transformación. Cuando hablamos de un cambio de estado, físico, social o mental, por ejemplo, regímenes de mejora física, dietas y tal. La metáfora del viaje, físico, social y mental, es el desarrollo de una travesía con un final que obedece a una meta o una aspiración. Por ejemplo, seminarios de crecimiento personal. La metáfora del contenedor mantiene adentro lo que debe estar allí y lo protege del exterior, ¿vale? Para el mundo físico, el mundo ideal. Un buen ejemplo de eso es el colchón. Otro contenedor es el padre, la madre. Conexión. La metáfora del conexión, pues bueno, nos lleva a conectarnos con otras personas, ser aceptados, pertenecer a una tribu. Es una metáfora que usa mucho, por ejemplo, Apple. También Amazon es una marca que vende conexiones. Realmente Amazon no vende productos. Amazon vende conexiones. Los recursos, pues obtener las cualificaciones o medios para lograr una meta en fin de un estado deseado, ¿vale? Por ejemplo, pues bueno, recursos pueden ser productos o servicios, por ejemplo, un máster en marketing digital. Y finalmente la metáfora del control. La metáfora del control es la capacidad de hacer algo, estar bajo control, ¿vale? Por ejemplo, las cámaras de vigilancia, de vigilancia a un negocio. Pues bueno, este método se usa para cualquier tipo de negocios, B2B, B2C, para posicionamientos de marca, para marketing interno. Y es una parte muy importante del código, el descubrimiento del código cultural o código simbólico. Te dejo también un enlace para que accedas a mi curso de código simbólico completamente gratis. Pues bueno, hasta acá este vídeo sobre el método Salma. Espero que te haya gustado y por favor no olvides suscribirte y seguirme para más consejos de marketing, neuromarketing y pues cultura general. Un abrazo y hasta pronto.